No, yeah, yeah, this is too big, with me Yo quiero una baby, que cuando yo quieras te ponen, siempre ahí Yo quiero una baby, que cuando yo quieras te ponen, siempre ahí Una que lo haga donde sea, que me modele en su G-string Se quita la ropa, se tira en la cama y me jale por mi bling bling La mala, que se dé su trago en mamá Juana Que me traiga todo su pana Y hacemos un party en pijama Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca había sentido algo cuando estaba en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento que eso es una vaina rata brata Una vaina loca, como me siento yo Cuando ella me toca, yo pierdo el control Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, yo pierdo el control Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata brata Una vaina loca, que me gusta Nadie como ella en mi vida Me descontrola, estamos a solas Es una vaina rata brata Me gusta y disfruta Duro quiere que le den Un nuevo armador Un bloque Farruko Con fuego Con fuego Músicaólogo Salva Pa' Latinoamérica y el mundo entero Échale quique Venezuela Alex Gárgola Esto es más bacano Músicaólogo Músicaólogo Músicaólogo